Se filtra Street Reaper 5000 Que se había como cancelado Después se rumoreó que volvía Lo tengo como pantalla secundaria Mira Bueno Se había cancelado supuestamente Después porque no tenían suficiente Estos Grupos de núcleos Los estaban destinando todos a Epic Y Porque estaban vendiendo muchos servidores ¿No es cierto? Que les rentaba más Entonces como que habían cancelado la serie Street Reaper Pero ahora habrían liberado Como una cantidad de Suficiente de grupos de núcleos De estos para poder fabricar los Street Reaper Menos rentable que los Epic Obviamente ¿No? Así que Street Reaper 5000 va a llegar Ahora de hecho en enero Se está hablando ya Y va a ser una bomba digamos Se está hablando ya del CES Y el CES va a ser por lo visto Espectacular en lanzamientos Muchos lanzamientos muy potentes Acá está el line up 5950 WX 64 núcleos 128 hilos 5975 de 32 65 de 24 El 5955 de 16 Y curiosamente este pequeño 5945 de 12 Y tiene una diferencia Y tiene una diferencia por ejemplo Con el 5950 Tiene menos núcleos Pero Tiene acceso a octachannel de memoria RAM Entonces Según que tipo de configuración necesites Te puede convenir uno u otro Así que vamos a tener Street Reaper Pro en enero Mi monitor se puso celos Así que Fuerte Marzo 8 Se anunciará en CES Y estará a la venta en El 8 de marzo Y estará a la venta en El 8 de marzo Y estará a la venta en Y estará a la venta en